Pues me gusta la Universidad de Antioquia porque en ella converge mucha diversidad, nos encontramos estudiantes de muchas regiones del país, y encontrarnos con tanto conocimiento pues me encanta, por eso vengo a la Universidad de Antioquia. Y el conocimiento que adquirimos aquí es grande, pues el conocimiento de los profesores y que nosotros adquirimos aquí es realmente un buen conocimiento. ¿Por qué me gusta la U? Porque es un espacio de esparcirse, de estar diferente en la casa, donde uno hace deporte y encuentra como otra gente, conoce, y el ambiente que se maneja es muy chévere. De verdad es agradable estar en la universidad. Porque nosotros somos la U.